HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño celebramos la vida de la empresaria Diana Casco. Todos sus seres queridos, sus empleados y demás familiares en este día especial les saludan con mucho entusiasmo. Celebramos por partida doble el cumpleaños de Chepita Padilla y Rafael Benítez. De parte de toda su familia en Honduras hasta Carolina del Norte los saludan y felicitan por su cumpleaños a ambos. Doña Chepita y su esposo celebran su cumpleaños hoy en este día especial sintonizando HCH porque son fieles televidentes de nuestro canal. Les deseamos que cumplan muchos años más. Muchas felicitaciones a la preciosa Amy Salgado de parte de toda su familia que la ama mucho y le desean abundantes bendiciones. Que Dios Todopoderoso le llene de muchos éxitos. En este día especial felicitamos a Doña Juana Betulia Avilés, de parte de sus hijos José Lourdes, Nanda y María Avilés y también sus nietos Ian José y Matías José. Le deseamos lo mejor, que siga celebrando muchísimos años más y que Papito Dios le conceda cada anhelo de su corazón. En este día especial saludamos a José Mauricio Martínez quien celebra 47 años de vida en Campamento Lancho. En esta fecha tan especial celebramos la vida de Delfa Orellana. Les saludamos hasta la Jihuacopan. Feliz, feliz cumpleaños para Doña Olga Marina López, de parte de su esposo, de sus hijos y nietos. Le deseamos lo mejor. En este día tan especial celebra su cumpleaños Bexy Ordóñez. Ella está celebrando 13 años en San Marcos de Colón. Feliz cumpleaños para Geisel Anaí Girón hasta la Colonia Nueva Suyapa, de parte de toda su familia. Que Dios le bendiga siempre. Felicitaciones para Aldair Flores, hasta Lange Valle le felicitan todos sus seres queridos. A todos los cumpleaños de este día.